La noche acaba y el día llega El sol calienta pero no quema El tiempo pasa y se acelera Y a cada instante tú me alientas La lluvia cae y me refresca Risa del campo que no es menina La tierra gira y hoy me doy cuenta Que en cada vuelta tú a mí me cuidas Mi vida entera El que en tú piensas A tu planeta Mi vida lleva Tus pisadas, mi destino Es tu meta la que yo sigo Mis estrellas son tus ojos Son tus ojos los que yo miro Tu planeta es mi casa Y en tu casa es que yo vivo Oh 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 Tu procedencia no está en venta, yo soy del cielo de tu planeta Mi vida entera, voy a tu planeta Tus pisadas, mi destino, es tu meta la que yo sigo Mis estrellas, son tus ojos, son tus ojos los que yo miro Tu planeta, es mi casa, y en tu casa es que yo vivo Tus pisadas, mi destino, es tu meta la que yo sigo Mis estrellas, son tus ojos, son tus ojos los que yo miro Tu planeta, es mi casa, y en tu casa es que yo vivo Es que yo vivo Oh 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 Gracias por ver el video.